Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Me siento muy contento por este título que obtuve para mi ciudad, para todos ustedes mis paisanos. Me siento con mucho orgullo en esta mañana por este título de un Rey de Rey a mis 28 años. Para mí es un título muy grande, una responsabilidad representativa cultural para toda mi región. Bueno, ¿tú desde qué edad interpretas el acordeón? Yo me inicié en la música vallenata a la edad de cuatro años, cuando la doctora Consuelo Araujo y el maestro Andrés El Turco Gil vieron en mí la capacidad para ser un grande intérprete de la música vallenata. Y desde entonces he venido labrando mi destino, mi camino sobre la música vallenata. Y aquí estoy, aquí está Javier Álvarez para ustedes. ¿Cuántas veces te has presentado y qué coronas tienes tú hoy en día? Bueno, yo dentro del Festival Vallenato soy uno de los pioneros de los niños del vallenato, de los que estuvimos con el presidente Bill Clinton en el año 1999 en la Casa Blanca y en muchas giras a nivel internacional representando el folclor vallenato, extendiéndolo. Dentro del Festival Vallenato he logrado obtener un segundo puesto en la categoría infantil en el año 2003. Soy rey juvenil, el rey juvenil más joven que tiene todo el festival. Soy el único que ha ganado de 15 años en el año 2006. En el año 2007 y 2008 ocupé segundos y tercer puesto en la categoría aficionada. Di el salto a la categoría profesional y actualmente llevo dos años consecutivos siendo el sexto lugar. Este año aspiro a representarlos en la tarima con todo el potencial que me identifica en mi acordeón. Lo rectifican 107 festivales, con el de ayer 108 festivales a nivel nacional, donde me he coronado como rey. Sus desplazamientos en la ciudad, háganlo con una compañía de confianza. Franja Amarilla, seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valledupar.